con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas de esta mañana en Guayaquil. El presidente de la República concedió una entrevista a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En ella aseguró que Ina Investment fue una empresa offshore creada por uno de sus hermanos para cobrar una deuda. Hola, Diana. Hola, Milton. Amigos, buenas noches. El presidente además dijo no conocer el departamento en Alicante, España, supuestamente vinculado a la familia presidencial. Aquí el detalle de las declaraciones del primer mandatario. El primer mandatario se tomó varios minutos a responder a lo que asegura son rumores malintencionados de parte de la oposición. Empezó asegurando que se encuentra en buen estado de salud y que por eso aquello de que podría dejar el cargo en el futuro cercano no es más que una mentira. Dice no temer a la indagación previa abierta por Fiscalía por el llamado caso Ina Papers, sobre el que quiso aclarar varios puntos. Ustedes creen que yo a una empresa offshore, donde ocultaba dinero mal habido, le iba a poner el nombre de mis hijas. Mi hermano hace la empresa offshore, ha pedido de quien le debía el dinero para poder pagarle este dinero en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco al Ecuador. ¿Algo prohibido? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi hermano no es empleado público, no es funcionario público. Él puede tener la empresa offshore que quiera. Él dijo que su hermano dejó de figurar como parte de la compañía una vez que la transacción terminó. Moreno se refirió en duros términos al asambleísta correísta Ronnie Aliaga, quien también impulsa esta denuncia en su contra. E hizo referencia al departamento en Alicante, España, supuestamente vinculado a la familia presidencial. No conocemos el departamento, no lo habíamos visto en nuestra vida. Que un amigo compre el departamento a otro amigo, eso es problema de ellos pues. Habló además de su vida en Ginebra, una que dijo no era ostentosa como se pretende mostrar en fotografías que circulan en redes sociales y que asegura violan su intimidad. Un departamento que no se basaba los 180 metros y que lo tenía además dividido en dos. Con respecto a los carros de lujo que dice el prófugo que tenía yo, mentira. Yo compré un Mercedes que tenía 10 años, que costaba 15 mil dólares. Moreno asegura que los señalamientos en su contra son parte de un intento por amedrentarlo, para que no se investigue los actos de corrupción que dice se cometieron en el gobierno anterior. ¿Qué cómo lo hicieron? ¿Qué dónde está el dinero? La cantidad de viajes a paraísos fiscales, en los cuales seguramente se obtenía dinero en efectivo. Un avión que lo usaban de manera liberal y luego se iban a dónde? A lo que acostumbran, pues tener caletas, pero ventajosamente ya estamos tras de cuentas, tras de testaferros, que ya los próximos días ustedes lo van a ver y ellos lo sabían. Y para llegar a sentencias y a recuperar el dinero, aseguró que confía en el nuevo periodo que empieza la Fiscalía General del Estado, hoy liderada por Diana Salazar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Justamente la Fiscal General designada Diana Salazar anuncia una evaluación y reestructuración del Ministerio Público. Dice que dará prioridad a la investigación de los casos de corrupción de mayor atención ciudadana y considera que la información necesaria sobre el caso Odebrecht ya está en Ecuador. Estas declaraciones las dio en una entrevista concedida a Radio Sucesos esta mañana. Diana Salazar es la primera mujer, joven, afrodescendiente que llega a la Fiscalía General del Estado, tras un concurso en el que resultó la mejor puntuada. Es fiscal de carrera con 18 años de experiencia, actual directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, cargo que dejará para asumir la Fiscalía General. Necesitamos incorporar tres ejes de gestión, la efectividad, la innovación y la transparencia. Es necesario institucionalizar a la Fiscalía General del Estado. Y anuncia que coordinará con el Consejo de la Judicatura para trabajar casa adentro en estructura y capacitación de los fiscales. La justicia no está siendo efectiva. Debemos además trabajar e iniciar un proceso de evaluación de los funcionarios de la Fiscalía para ver quiénes han cumplido con su labor y quiénes no y poder tomar las decisiones que correspondan. Ya en torno al trabajo que tiene a su cargo, que son cientos de procesos penales sobre temas de corrupción protagonizados por funcionarios del gobierno de Correa, dijo que dará atención a los casos de mayor interés ciudadano. Nosotros vamos a investigar cada uno de los casos priorizando. Estratégicamente nos vamos a concentrar en los casos de mayor connotación y vamos a tomar las decisiones que correspondan. Diana Salazar dijo además que no perseguirá a nadie por implicaciones políticas, que ella es técnica, que actuará en función de las investigaciones, pero que no le temblará la mano para acusar a quien tenga que hacerlo. Sostiene que toda la información sobre el caso Odebrecht ya está en el Ecuador. En el caso Odebrecht tenemos que tomar las decisiones con la información que ya tiene el Ecuador. No podemos seguir golpeando puertas diciendo que nos entreguen aquello que ya nos habían dado. Están aquí los resultados por información de la doctora Palacios. Ella dijo fui a traer la lista, no fui a traer la lista, luego no existe. Y se encontraron con otro tema. Y se encontraron con otro tema que de paso ya existía este tema acá. Que ya fue denunciado, entonces no podemos seguir dando la vuelta sobre lo mismo. Su designación como fiscal general se produjo este lunes por parte del Consejo de Participación Transitorio. Espera la fecha que disponga la presidenta de la asamblea para su posesión y empezar un arduo trabajo de seis años. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. A propósito, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se atribuyó este martes la designación de fiscal general subrogante y escogió a Wilson Toa Inga. Esta facultad, según la ley, es del Consejo de la Judicatura que reaccionó inmediatamente. El Consejo de la Judicatura reaccionó tras la decisión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que designó un fiscal general subrogante, cuando según la presidenta de la Judicatura, la potestad era exclusiva de ellos. Es competencia exclusiva y excluyente del Consejo de la Judicatura la designación de la o el fiscal general subrogante. Esta designación no ha podido ser realizada en virtud de que correspondía el proceso de evaluación y promoción cada tres años. Horas antes, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se había atribuido la designación del fiscal general subrogante. Visto que el Consejo de la Judicatura no ha notificado con el fiscal que ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera fiscal, este Pleno resuelve designar al agente fiscal de la categoría 3 de la carrera fiscal al doctor Wilson Mentor Toa Inga como fiscal subrogante. Al no ser el competente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar al fiscal general subrogante, no puede y no existe obligación alguna de este Consejo de la Judicatura de remitir informe alguno. El fiscal a quien el Consejo de Participación había nombrado y que el Consejo de la Judicatura desconoce es Wilson Toa Inga, el fiscal que lleva adelante la investigación del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Sobre la actuación de Wilson Toa Inga ha habido reparos por parte de los familiares de los periodistas que aseguran que no pidió asistencia penal a Colombia y negó sus solicitudes. Además, él fue parte de la indagación en el caso Odebrecht durante la apertura de soportes digitales y fue quien receptó la versión del ex vicepresidente Jorge Glass. También fue quien participó del interrogatorio a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Él fue la opción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora discutida por el Consejo de la Judicatura. Y asegura la presidenta del Consejo de la Judicatura que iniciaran la evaluación de los agentes fiscales. De las categorías 2, 3 y 4 de la carrera fiscal a nivel nacional. Y según el Consejo de la Judicatura, el nombrado por el Consejo de Participación Wilson Toa Inga no puede ejercer la función de fiscal subrogante. Y delegaron mediante una resolución a la fiscal general Diana Salazar la facultad de nombrar a su reemplazo temporal. Esto mientras el Consejo de la Judicatura designa al fiscal subrogante. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. El Consejo de la Judicatura emitió el instructivo para los comités que evaluarán a los jueces y con jueces de la Corte Nacional. Serán dos los comités. Uno de expertos, integrado por seis catedráticos que diseñarán la metodología. Y un comité evaluador, integrado por 13 docentes universitarios que aplicará la metodología. Otro tema, la Cancillería del Ecuador esperará la respuesta de la denuncia que presentó ayer ante la Organización de las Naciones Unidas por la violación a la intimidad del presidente Lenín Moreno. El primer mandatario acusa al portal Wikileaks de Julián Assange de divulgar fotografías íntimas de su familia. El gobierno ecuatoriano estará pendiente de las acciones que emprenda el relator de las Naciones Unidas, Joseph Kanatasi, frente a quien se denunció una violación a la intimidad del presidente Lenín Moreno. Así lo dijo el Canciller de la República, José Valencia. Esperamos que el relator especial haga uso de todas las facultades legales que él tiene a nivel internacional, a fin de en primer lugar investigar o coadyuvar a la investigación y dar con los culpables del secuestro de la piratería de datos personales privados del presidente y de sus familiares. Que encuentre también a los cómplices y encubridores y que se les aplique las medidas que sean necesarias para aplicar. Fotografías, audios y correos electrónicos habrían sido hackeados desde varios dispositivos móviles, pertenecientes al primer mandatario y a su familia. Dicha información fue publicada en diferentes portales web, entre ellos Wikileaks, fundado por el australiano Julian Assange, quien permanece asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres desde 2012. Pero sin embargo en Wikileaks se han evidenciado espionaje, se han evidenciado hackeos, se han evidenciado intervención en teléfonos, en conversaciones privadas, inclusive fotos de mi dormitorio, fotos de mi dormitorio, de lo que como, de cómo baila mi esposa y mis hijas. El Canciller Valencia asegura que la defensa de Assange no ha intentado nuevas acciones para revisar el protocolo de comportamiento que actualmente debe cumplir en la delegación diplomática. Aseguró que el Estado ecuatoriano tiene puestos sus ojos sobre él y que estará atento a sus movimientos. Con respecto al Ecuador sabe perfectamente que tenemos, usar una expresión coloquial, trazada a la cancha. El señor tiene que atenerse al protocolo, tiene que respetar una determinación del Estado ecuatoriano, respetar las convenciones internacionales sobre el asilo diplomático. No hay, con respecto a eso, absolutamente ninguna otra posibilidad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Asamblea Nacional inició el debate sobre una posible reforma parcial a la Constitución para limitar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La oposición respalda la propuesta de Suma. Las funciones del Consejo de Participación son motivo de debate en el Legislativo. Esto se da tras una propuesta de reforma parcial a la Constitución que planteó Héctor Muñoz de Suma. Él propone que la selección de autoridades de control no sea facultad del Consejo. Es una atribución que desde su nacimiento nunca debió existir. Esto es algo que le compete al Parlamento Nacional. Muchos criticaron el Consejo de Participación y lo calificaron como una herramienta del ex gobierno para abusar del poder. Por eso apoyan la propuesta de reformarlo. Es un golpe neurálgico a la estructura, al andamiaje, al aparataje totalitario con que se creó este engendro que es el Consejo de Privación. Tendremos que nominar a aquellas autoridades para que no vuelva a suceder lo que sucedió. Todo el poder concentrado en un solo partido político. Mientras la Revolución Ciudadana defendió su creación y creen que con esta reforma se cambiará la estructura del Estado. Se quiere decir que mejor es que se reúnan los notables. Quieren bajarse el Consejo de Participación Ciudadana. Pues bien, convoquemos a una asamblea constituyente. Aunque algunos asambleístas prefieren su eliminación. ¿Por qué ha sido un organismo tan nefasto, tan dañino, que afectó no solamente a la democracia, sino que además no solamente cooptaron los organismos de control, sino también los organismos de justicia? Si pasa la resolución, el siguiente paso está en la Corte Constitucional para que realice un dictamen. Sin embargo, el documento no fue sometido a votación. La sesión se suspendió y se retomará este jueves. Y allí todas las bancadas buscarán un mecanismo para limitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El segundo debate de las reformas al Código de la Democracia está suspendido por más de un año. Varios legisladores creen que el tema es urgente. Sobre todo por la asignación de recursos a las organizaciones políticas. Tras las elecciones seccionales, regresa la urgencia por tratar las reformas al Código de la Democracia en la Asamblea. El segundo debate fue suspendido hace un año o tres meses. Entre las reformas está, por ejemplo, el control de la asignación de recursos para los partidos políticos. Control que debe haber del uso de recursos públicos, pero también del uso de recursos privados en la campaña, a fin de que se garantice un tema de igualdad en la participación de los candidatos. Muchos he dicho que el Estado, y estoy de acuerdo, no debería pagar ese tipo de campaña electoral. Pero tenemos ahí un tema constitucional. Es que les preocupa el número de partidos que se presentaron para las últimas elecciones. La asignación debe ser reducida, pero no eliminada. Esa es una de las reformas que inclusive yo he participado. En el Ecuador, en los cantones, en las provincias, es tan fácil ser candidato, dicen la ciudadanía. Caso particular de Quito, tuvieron como 18, 19 candidatos alcaldes, donde la ciudadanía no los conocía y hasta que fue a las urnas no sabía por quién votar. Algunos asambleístas ya proponen la forma en cómo debería ser la asignación de recursos. El candidato que decide ser, en algún momento figura, tenga que garantizar la devolución de los recursos que el Estado pagó por él, si no logra una base mínima, como lo obligan los partidos políticos, del 5%, por supuesto. Ahora, el tema está en manos de la presidenta del legislativo para que se retome el debate, pues la normativa debe ser aprobada hasta un año antes de las elecciones, es decir, hasta diciembre de 2019. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Los sectores minero y productivo del país pedirán a la Corte Constitucional garantías para las perspectivas de desarrollo y la seguridad jurídica de la minería responsable y sustentable. Además, recordaron que del récord histórico de inversión extranjera que anunció el gobierno durante el año 2018, más del 54% proviene de la minería. Los resultados electorales de una zona que se opuso en consulta popular a la explotación minera preocupan al sector por la inseguridad jurídica y la falta de garantías para las actividades de esta creciente industria, que genera miles de millones de dólares para el país. Así lo explica el titular de la Cámara de Minería del Ecuador. Que se respete la Constitución, que se respeten las leyes, esto es, que las comunidades puedan manifestarse en los mecanismos determinados en la propia ley. La consulta popular, que se siguió en Girón, no cumple con los requisitos necesarios. Que finalmente sea la Corte Constitucional la que determine que no es viable llevar a cabo consultas populares locales en temas de interés nacional. Vemos con preocupación los resultados de la consulta popular, sobre todo por la falta de requisitos legales. Esto además, cuando el gobierno del presidente Moreno resalta la inversión extranjera directa que recibió el país en el año 2018. Un nuevo récord histórico, escribía en Twitter el primer mandatario, y la mayoría de esta cifra gracias al rubro minero. El año que más inversión extranjera ha habido desde que estamos dolarizados, el 54% de esa inversión es exclusivamente del sector minero. Y para los próximos años se esperan ingresos superiores. Se inviertan más de 4 mil millones de dólares, esto es el 2021, que se generan aproximadamente 3 mil 200 millones de dólares en exportaciones, más de 1 mil 200 millones de dólares en impuestos para el Estado, más de 25 mil puestos de trabajo. Son al menos 4 los megaproyectos mineros que Ecuador intenta sacar adelante, con concesiones que dejan más del 50% de ganancias al país. Tiene un reto histórico de convertirse en un país que ofrece seguridad jurídica. Entonces el marco legal para las inversiones en el país sí puede verse afectado por ciertas malas interpretaciones o por cierta desinformación. Ese es el riesgo. La inseguridad jurídica que generan las autoridades electorales y las instancias judicial y constitucional, a las que ahora piden pronunciarse, para garantizar el debido proceso y la confianza. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. La prefecta electa de Pichincha, Paola Pavón y el alcalde electo de Quito, Jorge Iunda, se comprometieron a trabajar mancomunadamente en temas como el uso del suelo, turismo y movilidad rural. Lo hicieron esta mañana durante un saludo protocolario. Pavón determinó que es primordial trabajar en las políticas que disminuyen las tasas de desempleo e inseguridad en la capital y que tiene competencias mancomunadas con el alcalde de Yunda. Tenemos competencias concurrentes, por ejemplo, el tema de la vialidad en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Una de las mayores preocupaciones que tenemos respecto del metro, no solamente tienen que ver con Quito, tienen que ver con cantones como Mejía y como Rumiñahui. Una de las primeras acciones en donde yo pediré también la colaboración y la actuación concurrente del municipio es algo que tiene que ver con la autopista General Rumiñahui. Y luego, pues, los problemas que tiene Quito del manejo de la basura, de la movilidad, de generación de empleo, etc. Paola Pavón aseguró que el 14 de mayo, día de su posesión, se desarrollará la primera asamblea provincial con los ocho alcaldes electos de Pichincha. La Cámara Provincial es como cualquier Cámara, fiscaliza y legisla. Son espacios en donde se toman las decisiones importantes para la provincia. La prefecta electa recalcó que su movimiento compromiso social representará el Consejo Metropolitano de Quito como una sola voz. Por su parte, el alcalde Yunda aseguró que está optimista por la predisposición que mostraron los próximos concejales metropolitano de Quito en trabajar mancomunadamente en beneficio de la ciudad. Natalí de Nóbrega, 24 horas. Más noticias, amigos. Uno de los muros del trasvase Daubín se rompió a causa de la crecida del río Vinces, anegando extensas áreas de cultivo de dos provincias. Los damnificados piden ayuda del gobierno para enfrentar la emergencia. Don Enrique vive en el recinto Palizada del Cantón Vinces. Hasta ayer tenía el agua a los tobillos. El río creció tanto que tuvo que poner a sus gallinas en el techo y a los chanchos sobre unas tablas para que no se ahogaran. De la noche a la mañana amanecimos nosotros ya completamente hundidos. Aunque pudo salvar a sus animales, sus embrios de arroz no tuvieron la misma suerte. Todo está muerto, el plátano. No hay nada más. En la carretera que lleva a la americana se ven a los costados sacos de arroz. Así se intenta salvar algo de la producción que no quedó bajo el agua. Ahí tuvieron que ponerlo porque acá estaba todo en agua. Se ha ido todo, se ha dañado todo y ya ha salido hasta todo podrido. Lo que usted ve a mis espaldas eran hace pocos días centenares de hectáreas de cultivos de arroz. Ahora permanecen así, dos metros bajo el agua. Hace ocho días las lluvias provocaron que el río Vinces se desbordara. Sus aguas se encontraron con uno de los canales de riego del trasvase Daule-Vinces. Y por la fuerza se abrió un hueco de 75 metros a la altura de Banepo, Sifón. El agua anegó extensas zonas en las provincias de Guayas y los ríos. En 2015 el entonces presidente Rafael Correa inauguró la obra a un costo de 352 millones de dólares. Ahí dijo que era el proyecto hídrico más grande de Latinoamérica. La obra fue concebida para desviar las aguas del río Daule y evitar inundaciones. También para dar riego a más de 170 mil hectáreas de cultivo. En la empresa pública de agua atribuyen el daño a la fuerza del invierno y confirman que los trabajos de reparación del muro ya iniciaron. Vamos a reforzar ese dique para controlar el sistema de inundaciones que tenemos ahí. Los agricultores de la zona piden al Estado una indemnización ante tanta pérdida. Con cámara de Rodolfo Soto en Vinces, Joana Ramos, 24 horas. 12 puntos calientes producto de daños internos encontró la empresa encargada de los trabajos de mantenimiento de la refinería de Esmeraldas. En su informe la empresa entregó 20 recomendaciones a Petroecuador que deberán ejecutarse lo más pronto posible. Luisa María Heredia informa. La novedad de esta vez proviene de un informe. La empresa encargada de la reparación de la ya repotenciada refinería de Esmeraldas. Universal Oil Products entregó un documento con 20 recomendaciones a Petroecuador. En el texto se ratifica la existencia de fallas en la unidad más importante del complejo. El área de fraccionamiento catalítico conocida como FCC. Es la encargada de producir gas y naftas para la preparación de diferentes gasolinas. El gerente de Petroecuador Pablo Flores verificó los daños que fueron detectados una vez que la refinería entró en mantenimiento y se procedió a su apertura el pasado 14 de marzo. Se trata de 12 puntos calientes producto de daños internos con recomendaciones universal de talla. La reparación o cambios de equipos de la unidad FCC. La sustitución de la capa interna en las paredes del reactor. El daño de 18 boquillas de aire y de 13 boquillas de drenaje de humedad. La refinería de Esmeraldas es el principal complejo de refinación de crudo del país. Actualmente atraviesa una etapa de mantenimiento programado que empezó el 1 de marzo. El tiempo de duración previsto es de 54 días, aunque podría extenderse luego de estos hallazgos. Cabe recordar que la refinería de Esmeraldas ya pasó por un proceso de repotenciación en el gobierno anterior, en el que se invirtieron cerca de 2.200 millones de dólares. Más tarde se descubrió que hubo sobreprecios y regularidades de contratación. Y más de 1.500 millones de dólares se invirtió en nuestro país en la construcción de lo que buscaba ser la refinería del Pacífico. La obra que fue vista como pista de aterrizaje por narcotraficantes habría sido visitada en anteriores ocasiones para reconocer el terreno. Una obra inconclusa en la que se invirtió más de 1.500 millones de dólares. Se detectó sobreprecio, no se encontró más fuente de financiamiento y que el gobierno incluso busca liquidar. Para narcotraficantes fue vista como una pista de aterrizaje. Y es que su ubicación es ideal. La refinería del Pacífico está a menos de 10 kilómetros del perfil costanero de una de las provincias, que ha sido usada para la entrada y salida de droga a través de avionetas. Para entender lo que pasó en la refinería hay que fijarse en esta toma. El terreno que muchas veces antes hemos visto, observe las franjas más oscuras. Es esta, la zona que ya está pavimentada por donde ingresaban los vehículos a la refinería, la que se usó como pista de aterrizaje por los narcos. Pese a lo angosto de la vía y sus solo 3 kilómetros de largo, es suficiente para que una avioneta Cessna aterrice. La policía ya ha sostenido que es la primera vez que se usaba la refinería para un aterrizaje, pero miembros de la organización ya habrían ingresado antes a las instalaciones. La propia información que ha proporcionado la policía de inteligencia, revela que estos aterrizajes no son improvisados. Estas organizaciones estudian la zona, es decir, previo al aterrizaje ingresan a tomar fotografías y definir las coordenadas. Todo con complicidad de los guardias de seguridad. En nuestro país no existen carteles, hay brazos de los carteles o partes de las organizaciones que hacen funciones logísticas acá en nuestro país, y obviamente utilizan este tipo de artefactos como aeronaves, que de una u otra manera van a entender que van, el destino final es México. Hace apenas dos semanas en Montecristi, también Manaví, se estrelló una avioneta que transportaba droga en la que dos mexicanos fueron detenidos. En Canoa, también Manaví, en el 2017. En una pista abandonada se encontró una avioneta que hacía traslados de droga a México. Y si seguimos hablando de esta provincia, hay que mencionar también el hallazgo de más de una tonelada de droga que iba a salir desde la base de Manta. Ahora hablamos de un aterrizaje en el terreno de una refinería que nos costó 1.500 millones de dólares una vez más, sin que las autoridades encargadas del control aéreo la detecten. Dayana Monroy, 24 horas. El Comité de Seguridad del Carchi plantea a los organismos nacionales limitar los cupos de venta de combustible en esta provincia. A propósito, lo que se busca es frenar el contrabando y evitar su fuga hacia Colombia. A raíz de la escasez de combustibles en Colombia por el paro indígena, el contrabando repunta nuevamente en Tulcán y los cantones aledaños, ocasionando malestar ciudadano. Para toda la ciudadanía de Tulcán, tanto de Tulcán como del Carchi, porque está también para Huaca y San Gabriel. Es mucha demora, a veces uno tiene que irse al trabajo. Nuestra de ellos son las extensas filas que retornan a las diferentes estaciones de servicio del Carchi, afectando también al transporte público. Dos horas me demoré yo para nomás de ir a cargar gasolina, pues no. Como alternativa, se plantea que los empleados de las gasolineras roten de estaciones para evitar coimas y la presencia de la fuerza pública, pero no es suficiente. Estuvieron unos raticos y no más. Usted sabe que el contrabando siempre es fuerte aquí en Tulcán. Ante ello, el Comité Provincial de Seguridad plantea al Ministerio de Energía y la Agencia de Regulación Hidrocarburífera que se limite la venta a 20 dólares de gasolina y 40 de diésel diariamente para evitar su fuga a Colombia, donde la caneca se vende hasta en 50 dólares. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Un hombre atacó a su ex conviviente con un destornillador en Guayaquil. La mujer fue auxiliada por los moradores y luego el sujeto intentó suicidarse con un arma blanca. Las imágenes son impactantes. El hombre de 40 años se asestaba el destornillador para acabar con su vida después de intentar matar a su ex conviviente. El hecho ocurrió en las calles 29 y la Q suburbia de Guayaquil. Lenín Regalado esperó a la madre de sus hijos cuando ella se dirigía a comprar pan para el desayuno. El sujeto le hizo problemas y la atacó con el destornillador. El dueño de la panería se metió a defenderla y recibió dos puñaladas. Y lo siguieron para poder evitar que la siga matando. No le dio chance a nada, la percolló y la comenzó a puñalear donde le caiga. La mujer logró escapar, así ensangrentada caminó cuatro cuadras hasta la casa de su madre a pedir ayuda. Cuando veo que viene con una toalla ensangrentada. Mientras que le indio que se autoeliminaba, fue interceptado por los moradores que impidieron que se mate. Yo con un cesto de basura, yo de ropa sucia, yo se lo tiro en la cara, ahí lo deja aturdido. Y le quitaron el arma porque si no venía la policía, se terminaba de hacer más heridas. El agresor fue llevado en una ambulancia al hospital Guayaquil. Llegó delicado de salud, porque estaba con dificultad respiratoria. En tanto, la víctima del intento de femicidio se encuentra estable. Las heridas que le provocó su expareja fueron superficiales. No presentaba ninguna herida que le comprometiera su vida. Lenín Regalado procreó tres hijos con su ex esposa. Hace tres semanas se separaron, porque la señora no soportó más violencia en su hogar. El sujeto era agresivo con toda la familia. La señora atacada fue dada de alta. Mientras que el individuo permanece con custodia policial en el hospital, para que luego sea procesado por la justicia. Paul Tutibén, 24 horas. El nevado chimborazo cobra una nueva víctima. Esta vez un guía murió cuando una roca se desprendió y cayó sobre él. Hasta el lugar llegaron los organismos de rescate. Hasta la morgue de Río Bamba llegó el cuerpo de Telmo Tenemaza, quien trabajaba como guía de la montaña más alta del Ecuador, el nevado chimborazo. Se encontraba a los 5.268 metros de altura en el sector denominado El Corredor. Una piedra cayó y terminó con su vida. Por la situación del lugar mismo se presentó una avalancha, en la cual una roca alcanzó a la persona que falleció. Telmo llevaba 10 años trabajando como guía. Murió haciendo lo que le apasionaba, llevando a turistas hasta los refugios del Gran Nevado. Sin imaginar que esta vez su salida no tenía retorno. Conocía bien y él tenía bastante tiempo y bastante amigos como turista, como guías. Se fue un destino para él, llegó la hora, por más que podemos ser mucho más especializados. La noticia de su muerte llegó por el turista. Se encontraba con el guía, quien corrió con suerte. En todo hace las cosas, hace primeramente Dios, luego pues tuvo suerte el cliente. Si no en este momento un extranjero más, y un guía fallecido en esa altura, no sé qué se ha pasado. Dejen orfandad a cuatro hijos, una profesión que le llevó a ganarse la confianza de muchos. Varios fueron sus recorridos por la montaña en la gélida nieve. Dos lembritas y dos varoncitos, que ellos están estudiando en lo que es en el colegio y en la escuela. Guías fuertes en la altura, hemos respondido, ser responsables con ecuatorianos y extranjeros. Su cuerpo fue recuperado por personal del grupo de operaciones GOE, pese al mal temporal que se registraba en el lugar. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. Más noticias, la parroquia de Tonsupa, en Atacames, Esmeraldas, muestra un paisaje natural sin igual. Sin embargo, entre las modernas construcciones, se evidencia todavía la falta de obra pública. No hay agua potable, no hay alcantarillado, ni calle de asfaltadas. El lodo y charcos de agua que se hace cuando llueve en Tonsupa impide la movilización normal de los habitantes de este sector, donde se ubica la mayor inversión inmobiliaria del cantón Atacames, en la provincia de Esmeraldas. Ay, ese es el problema de los turistas, que dicen que las calles están dañadas, los carros se dañan. Mucho hueco, con las lluvias se ha ido dañando más y más, y ahorita cuando llueve no se puede ni pasar porque los carros patinan ahí. Luego del terremoto de 2016 y sus réplicas, esta zona del sur de la provincia verde registró fuertes daños. Notoriamente se veía la afectación de edificios, el colapso estructural de casas, departamentos e inmuebles. Ha faltado planificación por parte de las autoridades seccionales, ya sea parroquiales o canturales, para que ese crecimiento sea ordenado. Luego de la inversión privada, se ve altos y modernos edificios, conjuntos habitacionales y condominios. Según los inversionistas, en los últimos años, la inversión en Tonsupa supera los 500 millones de dólares. Contamos con uno de los edificios más altos de la costa ecuatoriana, 30 pisos, pero sí necesitamos el apoyo de las autoridades para que el acceso a este sector sea mejorado. Pero los pobladores creen que, pese a la inversión privada, el problema no solo es el lodo en el invierno, sino también la falta de otros servicios básicos. Servicios básicos no tenemos ninguno. No tenemos alcantarillado, no tenemos aceras y bordillos, no tenemos pavimentación. El servicio de energía eléctrica a veces falla cuando tenemos temporada. Pese a no contar con agua potable y alcantarillado, Tonsupa es una zona netamente turística. Recibimos a turistas internacionales, o sea, tenemos aquí, inclusive en el edificio tenemos mucha gente que tiene sus departamentos vacacionales y que vienen acá. Ante la falta de agua potable, la mayoría de las construcciones cuenta con cisterna propia y otros se abastecen de tanqueros. Esperan que con las próximas autoridades se pueda permitir un crecimiento paralelo entre la inversión privada y la ejecución de proyectos de las autoridades. Jelen Quiñones, 24 Horas.